¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Dónde estoy viendo el partido, etcétera? Sí, sí, claro. En un momento nos quisimos cambiar de lugar y no, se tenía que respetar los lugares. Cada uno sentado en su silla y que lo vio parado, todo el partido parado. Y a los penales se respetó y por suerte la ganamos. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando terminó el partido? Me emocioné y estuve emocionado como una hora, no podía parar de llorar. Y después de esa hora, ahí recién arranqué a festejar. Hay otro momento también en el campeonato para vos que es cuando te dicen que no vas a poder jugar los dos últimos partidos. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Cómo lo viviste? La verdad, sentí mucha bronca porque no iba a poder ayudar en la semifinal y en la final a mi equipo, pero confiando a pleno en que ellos podían sacar esto adelante. Yo creo que el factor importante fue que estuvimos todos juntos, a pesar de los casos de COVID que tuvimos, ya había ambiente que se iba a salir campeón y creo que eso fue lo que nos llevó a salir campeón también. ¿Ya cayeron de todo lo que le pasó, de todo lo que te pasó a vos, de esa definición por penales atajando los dos últimos para ser campeón? Sinceramente no. Sé que moví todo un país porque me lo ha dicho mucha gente, y más del país de Peñarol obviamente no. Pero no, simplemente no. Todavía no he entrado mucho en las redes, que sé que significan mucho. Por ahora no caí en la realidad. Contanos cómo viviste la definición por penales cuando te toca errar el penal, pero enseguida te toca contener dos y bueno, terminaste siendo figura. Sí. No, es que no pensé en nada más que después de que partiera tenía que atajar. Quería ser campeón de América y era mi función atajar obviamente. Y está, obviamente se me dio y fue el sueño que siempre tuve. ¿Y qué pensaste ahí cuando atajaste los penales? ¿En tus padres, por ejemplo? No, sentía silencio. Se me cayó el estadio arriba, pero sentía silencio y no sabía qué hacer, solamente el silencio. Te pepé me da cariño, yo te quiero más. Y la muerte no va a separar. Te quiero, te voy a alejar. Te pido a los cú. ¡Gracias! ¡Gracias!